La que se ha armado es bastante seria. Estamos en la GT3, circuito de Sebring, 4700 de soft, que es una auténtica barbaridad. ¿En qué puesto salgo? ¡Ahora lo veréis! Tus juegos para PC y consola muy baratos en G2A.com. Más información en la descripción del vídeo. Y aquí estamos, señores, en vigésimo quinta posición, 27 coches en pista. Tengo, por cierto, justo delante a Matt Malone, el gran Matt Malone, streamer casi profesional de Air Racing, y también a Juan Antonio Barba, compañero de equipo, un crack de las GT3 que la ha cagado básicamente en la Quali. Soy el coche número 14 porque hay un soft de 4700, lo cual es una auténtica barbaridad. De hecho, es la primera vez de muchísimo tiempo que el nivel de la sala es mayor al nivel de mi Air Rating. Es una burrada, soy el coche 14, por tanto, bueno, a nivel de Air Rating no voy a perder mucho, aunque quede último, voy a perder, pero no va a ser un desastre. Pero vamos, esto va a ser terriblemente complicado, pero también seguramente muy igualado. Espero estar más o menos con el grupo trasero, porque estoy con el Mercedes, mi debut con este coche. Y, al parecer, es el coche más lento de todos, de la GT3, lo cual me sorprende mucho, porque yo daba por hecho que iba a ser el mejor junto al Audi. Por ser los nuevos, básicamente, por forzar, entre comillas, a la gente a comprarlo, pero se ve que el McLaren sigue siendo el más rápido, el más fiable, el más potente. Por tanto, la mayoría van a ser McLarens, pero oye, yo quiero probar este coche. Está claro que si después pillo el McLaren y veo que soy medio segundo más rápido, pues oye, me lo quedo, no voy a ser tan tonto. Pero habrá que probarlo antes. Esto va a empezar, van a ser 20 vueltas, 40 minutos como siempre, con parada obligatoria. Ya he puesto mis 28 litros, imagino que hacen falta unos aproximadamente 27, 26, pero bueno, no voy a apurar tanto. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Se ha liado antes de la salida! ¿Qué está pasando? ¡Vaya caos! Cuidado ahora, esta es la frenada más peligrosa, el embudo. Bueno, se ha liado antes de la salida, después no, al menos de momento. ¡Ay, Matt! ¡Ay, Matt! ¡Ay, Matt! Ese cambio, la frenada, no mola, ¿eh? Uno fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, hemos sobrevivido de momento. ¿Soy yo o la humillación que le meten al Mercedes en la aceleración es descomunal? Es la sensación que me está dando desde la primera curva, que en aceleración el Mercedes está muerto. ¡Fuera! 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 Es que aunque salga mejor de las curvas También hay reglajes y eso Por supuesto, pero Uff Es tremendo Algo ha pasado El conyugo de Tecalami Me estoy quedando ya, eh Me estoy quedando ya, señores Y haciendo las curvas Así más todavía A ver Saliendo ahora con el Audi Nada, nada, nada Es tremendo Hostia Es la primera vez que lo veo cara a cara Es brutal Uff Que malo voy a pasar Luego hay que ver cuántos Mercedes hay en parrilla Por curiosidad Por curiosidad Por supuesto el coche tendrá Algunos fuertes Es muy estable Pero vamos La salida de las curvas es terrible Hula 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 Estoy tan sorprendido que he ido a mirar el mapa motor a ver si estaba puesto el bueno y sí, está el bueno, que es el 3, el más potente. Y mi Calip que en breve me pasa, vamos, estos se me van, voy a pasarlo muy mal en toda la carrera. ¡Suscríbete al canal! Estoy vigésimo, en breve vigésimo primero y por detrás a ver los accidentados. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al personal! Estoy que le paro, ¿sabes? ¡Mira como he salido ahora, eh! ¡Fijaos como he salido! ¡Y mirad! ¡Joder! Oh, coche parado No, 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 no Es Odox, un Odox Es Mar Pérez Lo habrán dado a Mark igual Bueno, igual no, seguro Rasmussen ha sido Igual un toquecito suave y trompo, eh Vete a saber Y de estar quinto a estar aquí Con los mantas Aunque imagino que si el coche está bien en breve ya Y por detrás nos están pillando A menos Felipe Baiba Ese tío es rapidísimo Pues algo me dice que el coche de Mark no está perfecto, eh Porque si no seguramente yo hubiera pasado a Matt Me parece que en breve me voy a quedar Y si, el coche de Mark no está destrozado Pero no está bien, vamos Si no, ya os digo que estaría delante Bien, vamos a revisar Vamos ver ¡Vamos! Estaba subiendo de marcha muy pronto Es que se puede apurar mucho más la marcha No sé si afectará al coche, pero... ¡Qué desastre de última curva estoy haciendo! Estoy entrando muy cerrado El McLaren es mejor subirlo de marcha Antes de revolucionarlo tanto Pero esta ni idea ¡Ya me ha quedado! Esta zona recupera bastante, pero claro ¡Cómo atrapado ahí! ¡Vamos! 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 Vaya vuelta que estoy haciendo, por favor, qué desastre Ya tengo a Felipe Paiva dos segundos por detrás Ha dicho malo a Marc que vaya por su línea, imagino que no le va a atacar Aunque pueda ¡Vaya! Vaya derrape Ya estoy oficialmente fuera del rebufo, así que ahora ya perderá aún más tiempo Felipe debería parar ahora para no perder tiempo, adelantando No, 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 no Y va a boxes, ha hecho lo más inteligente Igual una vuelta antes, no debería haber hecho Pero bueno Si, ahora ya veo ¡Vamos! Ahora me da la sensación de que podría aguantar a estos dos de estar pegados con rebuff. Pero no lo estoy ya, así que de poco me sirve. Bueno, en la siguiente paramos. ¡Va! ¡Qué tontería! Voy a poner 28 y ya está. Sé que me va a sobrar una vuelta, pero bueno, ¿para qué me voy a arriesgar? ¡Vaya desastre de parada! Mira, con dos litros menos estaría bastante cerca de estos dos. Pero vamos, que no tiene sentido. Bueno, cerca no. No estaría tan cerca. Y pasa Felipe Paiva ahora. Vale, me ha pasado limpiamente por parar una vuelta antes. Así que ahora a esperar algún tipo de muerte. Porque otra cosa evidentemente no me va a servir. Estoy llevando el coche al límite. No puedo sacarle más. Esto es lo que tengo. Esto es exactamente lo que tengo. Estoy acercando a Malone y a Mika. Están muy lejos, pero bueno. Al menos no es la diferencia del principio. Es doblado. Vaya hombre, no gano puestos. Imagino que se ha quedado sin gasolina, porque ese lugar es muy raro. Me va a sobrar una vuelta de gasolina, como preveía. Están luchando, eh. Mati y Mika. Eso puede ser bueno. Me ha pasado por fuera a mi, Kamat. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Y contra el BMW puedo, en punta No quería meterse, Felipe ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Va muy lento, Matt, eh! Va muy lento, Matt, ahora ¡Uy, uy, uy, uy! Left side Still there Stay on the right Keep to the right Clear 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 Yo más no puedo hacer con esto, joder Venga, hostia, menos a rebufo Car right, still there Stay on the left Still there Clear on the right Algo le ha pasado a Matt, eh, no es normal Algo le ha pasado a Matt antes de que le pasara mi Calirky, eh Porque no es normal el bajón que ha pegado Y queda mucho, para aguantar a Felipe queda mucho Dos vueltas y media Guau, 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 que cagada Guau, 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 gu ¡Fácil y sencillo! Voy a acabar en teoría vigésimo, bueno, salí a vigésimo quinto, no es malo, malo. ¡Fácil y sencillo! Bueno, a ver si puedo mantenerme cerca, porque si comete un fallo igual me puedo aprovechar. ¡Fácil y sencillo! ¡Espera, que no es la bandera blanca! ¿O sí? Sí, sí, va a ser, va a ser, no, no he dicho nada, sí que va a ser la bandera blanca. ¡Ojalá no fuera, eh! ¡Qué pena! Ojalá no fuera porque yo tenía para dos vueltas más, pero bueno, con este ritmo, con esta temperatura sabía que esta era la última. ¡Fácil y sencillo! ¡Fácil y sencillo! ¡Fácil y sencillo! ¡Fácil y sencillo! Estoy yendo, vamos, de lado en todas las curvas. Muy largo ahí. Bueno, lo he intentado. Vamos a acabar vigésimos. Y francamente, yo creo que es una buena carrera. Es que más no podía hacer. Y mira, se agradece mucho cuando el tío con el que has estado luchando al final, oye, te mando un mensaje. Buena lucha, compañero. Muchas gracias. Algo así de simple, de verdad. Es algo muy bueno de ver aquí, que realmente, pues, creo que mejora mucho lo que es el ambiente que puede haber en las carreras. Más allá de los toques, accidentes, que puede haber. Pues oye, siempre está bien tener un ambiente cordial entre todos los pilotos, pase lo que pase. Bueno, lo dicho, vigésimo clasificado a 50 segundos del primero, o sea, se... Joder, es que es tremendo. Más de dos segundos por vuelta. Más de dos segundos por vuelta de diferencia. Y yo realmente no he estado perdiendo tiempo en luchas. Al final un poco, pero vamos, que no ha sido por cuestión de eso. Ha sido cuestión de ritmo y punto final. Bueno, vamos a ver ahora la clasificación de los coches. El primero, McLaren. El segundo, McLaren. El tercero, McLaren. El cuarto, McLaren. El quinto, McLaren. El sexto, Roof. El séptimo, McLaren. El octavo, McLaren. El noveno, McLaren. El décimo, BMW. El undécimo, McLaren. El dúo décimo, BMW. El décimo tercero, McLaren. Décimo cuarto, McLaren. Décimo quinto, McLaren. Décimo sexto, McLaren. Décimo séptimo, McLaren. Décimo octavo, McLaren. Décimo noveno, BMW. Vigésimo, un Mercedes. El primero, que es el mío. Y vigésimo primero, un Audi. Los únicos dos coches nuevos que han acabado han sido estos dos. Mi Mercedes en vigésima posición y el Audi de Mad Malone en vigésimo primera posición. Lo demás, el 90% McLaren, un par de BMWs y un Roof. Francamente, no me lo esperaba ni de lejos, ¿eh? No me esperaba esto ni de lejos. Vamos a ver un par de replays. Estamos enfocando a este BMW, que es el de Felipe Paiva, que ha acabado por delante de mí. Y es el que ha trompeado o ha hecho algo antes de la salida. Vamos a verlo. Pero, ¿qué ha pasado ahí? Es como si se lo hubiera apagado el motor. Y nada, esta es la salida, que ha sido bastante peligrosa, pero nada caótica. ¡Qué barbaridad de parrilla verla así! Es espectacular. Ahí estaba yo por detrás. Vete a saber dónde. Y es que realmente no ha habido toques, ¿eh? En la curva 3-4 sí que ha habido algo. Vamos a ver. Pero aquí, de momento, todo perfectamente limpio. Un roof casi por fuera. Pues sí. Sorprendentemente limpio, ¿eh? Y vamos a ver qué ha pasado primero en la horquilla. Porque ha habido aquí un par de accidentes. Al menos uno. A ver si lo vemos con esta cámara. Vale. Aquí vamos a ver algo. A ver qué ha ocurrido con un coche que se ha salido. Este azul. Ah, se ha dado un golpecito con... Creo que era Miguel Ballester y la dirección fuera. Exacto. Lo he visto rápido. La dirección me parece a mí que estaba completamente muerta, ¿eh? Tiene toda la pinta. Y ahora vamos a ver qué ha pasado con Mark Pérez. Que ha trompeado. Imagino que en esta lucha y están paralelo pasando por meta. Casi empatados. Y ha sido la curva... Me parece que 3-4 más o menos. A ver qué ha ocurrido. Continúa en el paralelo. Madre mía. Aquí se lo iba Mark. Seguro por dentro. Hostia, ha aguantado, ¿eh? Impresionante. A ver qué ha ocurrido. Con Rasmussen. ¡Ay! Qué innecesario parecía. Y seguramente haya tenido que esperar a todos ahora Mark. Exacto. ¡Qué putada más grande! No podía salir. No podía salir. Muy bien. Ha hecho lo que tenía que hacer. Sin más. No es como otros ahí cegatos o locos que se meten sin mirar y da igual todo. Pues no, no da igual todo. Vamos a verlo con esta cámara a ver qué ha pasado exactamente. Si se ha abierto Rasmussen igual o se ha cerrado Mark. A ver. Hombre. Yo quiero ser siempre lo más objetivo posible. Y ahí me parece que Mark se ha cerrado de forma innecesaria. Me da la sensación de que no le ha dejado hueco ahí a Rasmussen. Vamos a verlo de nuevo. Tiremos de cámara lenta. Y es que Rasmussen no tenía sitio. Así de simple. Estaba ya prácticamente en el césped. Yo creo que ahí Mark debería haberse abierto un poco más. Pero bueno, oye. Incidente de carrera. Ya está. No pasa nada. Para Mark sí, desde luego. Pero bueno, oye. Ya está. Punto. No hay que darle más vueltas. Y bueno. Lo único que he tenido yo a nivel de acción ha sido la vuelta 17. Donde ha adelantado a los dos coches que tenía por aquí. Felipe y Matt Malone. Creo que ha estado bastante bien. Han sido dos buenos adelantamientos. Sobre todo el de Matt Malone. Porque ha sido desde la última curva. Aguantando el exterior. Y después haciéndolo por dentro en la primera. Ahí está mi coche. Que creo que se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Aquí llegamos a la horquilla. En paralelo. Por fuera intentándolo Felipe Paiva. Y aquí le he ganado un poco el interior. Me ha costado. Me he arriesgado bastante aquí. Pero he visto que era una opción. Y aquí de milagro. En la salida de la siguiente curva. Hemos estado muy cerca. Aquí le he mantenido un poco el interior. De milagro. Y ahí él ha levantado un poco. Porque si no seguramente nos hubiéramos tocado. Y tocarse ahí desde luego no es la mejor idea posible. Y seguimos al ataque. Es lo único que he podido hacer en toda la carrera. Porque es que el coche. Sobre todo al acelerar. Era terrible. Terriblemente lento. Una falta de potencia descomunal. Da la sensación de tener. Y es que incluso he mirado el mapa motor. A mitad de carrera. Porque es que no. No me lo creía. No me lo quería creer. Está claro que el setup te puede hacer cosas. Pero. Tanto como arreglar eso. Que parece pura potencia. No creo. Y aquí. Ha llegado el adelantamiento. Que creo que ha estado bastante bien. Me ha cubierto el interior. Yo por fuera. Y le he aguantado el exterior en toda la curva. De hecho después. Se lo he ganado después. Más que la entrada. ¡Uh! Como hemos estado ahí. Y aquí ya. Aguantando perfectamente por dentro. Para la frenada de la primera curva. Aunque después. Por supuesto. Felipe Paiva me adelantaría. Sin muchos problemas. Aunque le he aguantado hasta el final. No podía hacer nada. Pues nada señores. A ver. Tremenda decepción. El tema del Mercedes. Y del Audi. Porque está claro. Que si. Tenemos el 95% de la parrilla. Del top split. Con un soft tremendo. Con los coches viejos. En especial McLaren. Me parece a mí que. Que está bien claro. Lo que eso significa. Pero bueno. A ver si cambia algo. Dentro de poco. Si. Si tocan un poco. Los coches nuevos. O los viejos. Porque. Me parece bastante exagerada. La diferencia que puede haber. Que las manos hacen un montón. Ojo. Estoy seguro. De que si yo pillo el McLaren. Y no sé. Que Mar Pérez. Pilla el Mercedes. Me sigue ganando. No digo que no. Pero las diferencias estas. Tienen pinta de ser. Demasiado grandes. En fin. Nos veremos. Hasta luego. Adiós.